Oigan señores, una esquina así contará con muchísima emoción Donde nació mi canto, chispatón a la piano, bajo y acordeón Así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo El tibeterno, Carlos Toclo Roland y el cuarteto de oro Le dieron música, alegría, ambicuna soy de la universidad La alegría y el canto Le dieron música, alegría, ambicuna soy de la universidad Córdoba te quiero tanto Yo soy Córdoba, me gusta el vino y la joda